Falta de Amatiek La pelota para Luis Suárez, Luis Suárez para Messi Messi puede ingresar en el área, Messi, peligro para el argentino Toca para Luis Suárez, el disparo Ahora sí que marca Luis Suárez Ahora sí que marca el uruguayo La pared con Leo Messi Para el disparo que llega a tocar gol el Cairea Izoz Pero no puede evitar que se cuele la portería del Atleti Marca Luis Suárez, tercer gol del uruguayo en liga Es el 0-2 para encarrilar el partido Para poner al Barça camino de caza del Real Madrid La jugada de nuevo repetida Otra vez el tridente, Neymar para Luis Suárez Luis Suárez para Messi Messi tocando atrás, llegada del uruguayo Y el disparo inapelable para Gorka Izoz Marca Luis Suárez, marca el Barça 25, primera parte Atleti 0, Barça 2 Marco Luis Suárez Inapelable el Barça Gracias por ver el video